Esos ojos que me miran dulcemente Esa boca que me pesa muy ardiente Esos brazos que me abrazan con ternura Esas cosas que me colman de locura Con sus piernas que al andar padecen rayos De ese sol que me calienta cada día Esos senos que me esperan noche y día Ese cuerpo que ante él desmayaría Ella colma mis anhelos, yo por ella me desvelo Ella es toda mi alegría Es por ella que me muero Cada vez que nos citamos es distinto Las pasiones se destapan y florecen La lujuria nos atrapa y engrandece Y el amor se nos escapa en los instintos Nos amamos cada vez con más ternura Cada día que amanece nos buscamos Despertamos abrazados cual chiquillos Que descubren que es amor, es hermosura La lujuria nos atrapa y engrandece La lujuria nos atrapa y engrandece Ella colma mis anhelos, yo por ella me desvelo Ella es toda mi alegría Es por ella que me muero Cada vez que nos citamos es distinto Las pasiones se destapan y florecen La lujuria nos atrapa y engrandece Y el amor se nos escapa en los instintos Nos amamos cada vez con más ternura Cada día que amanece nos buscamos Despertamos abrazados cual chiquillos Que descubren que es amor, es hermosura Ella colma mis anhelos Yo por ella me desvelo Ella es toda mi alegría Ella es por la que me muero Ella colma mis anhelos Ella colma mis anhelos